Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy 360 hará un recorrido noticioso internacional. Vamos a empezar por las protestas ciudadanas en Brasil, motivadas por el aumento del transporte público, una represión policial, corrupción y ante todo gastos millonarios del gobierno de la Organización del Mundial del 2014 y la Copa Confederaciones. Miles de personas en 12 ciudades de Brasil han marchado en contra de la administración de Dilma Rousseff, quien dijo que hoy estas protestas hacen al Brasil aún más fuerte. Y lo que estalló entonces, se preguntan mucho, es una primavera estilo brasileña o son tan solo protestas sin un futuro claro. Debate en 360 esta noche. Y hablaremos también en su segundo bloque de las conclusiones a que llegaron en otra cumbre del G8, esta vez realizada en Irlanda del Norte. Los líderes de las ocho grandes potencias industrializadas llegaron a acuerdos como, por ejemplo, poner fin al pago de rescates por secuestro, controlar los capitales que salen con destino a paraísos fiscales y, sobre todo, presionar para que se dé un diálogo entre las partes en Siria. ¿Para qué sirvió este G8? Aquí lo debatiremos esta noche. Y al concluir, también hablaremos de la retirada total de las fuerzas de la OTAN en Afganistán para el 2014 y del inicio de diálogos entre los Estados Unidos, el Talibán y el gobierno afgano, después de 12 años de intervención militar. Las fuerzas afganas asumieron formalmente este martes la seguridad del país asolado por la violencia, mientras se inician las conversaciones de paz con los talibanes, que además incluyen, por supuesto, darles participación en el proceso político. ¿Qué está pasando en Afganistán y qué se concluye de la guerra, una de las más costosas y largas que han emprendido los Estados Unidos y sus socios de la OTAN? Tema de debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundo damos la bienvenida a nuestros invitados. Y regala a papás sus juguetes favoritos. Por cada 500 mil pesos tienes una boleta para participar en el sorteo de 4 Mini Cooper. Además, reclama una tarjeta pareja suerte con la que te podrás llevar más de mil premios. Y qué placer darles la bienvenida esta noche a 360 a Andrés Mulano, a Richard Ramblin, a Mauricio Jaramillo Jacir y a Víctor de Correa Nubo. Señores, qué gusto, qué placer tenerlos esta noche en 360. Gracias. Te siento como en mis inicios, haciendo agenda internacional y con ustedes de nuevo. Qué privilegio. Hoy la agenda nos da para eso, hay que aprovecharla. Andrés, vamos a empezar con Brasil. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en Brasil en este momento? Porque muchos dicen, protestas en Brasil y de la magnitud de lo que estamos viendo, ¿era eso de esperarse o esto es algo totalmente salido de toda expectativa? Bueno, yo haría para abrir esta discusión, si les parece, cuatro observaciones. La primera, a ver si vamos superando ese lugar común que se ha convertido en el de las primaveras. Ahora hay primavera en todo el mundo, incluso allí donde no hay estaciones. Y yo creo que no podemos medir con la misma medida estas movilizaciones que, aunque en la forma puedan ser muy similares, responden a dinámicas muy particulares de cada uno de los escenarios en los que están ocurriendo. En segundo lugar, hay algo muy llamativo ahí, es la manera en la que el gobierno de Jean-Marc Rousseff se apropia del discurso de las protestas, de un discurso claramente antipolítico, en el cual el lugar de la deliberación política, de la puesta en escena de la agenda política, es la calle, lo cual revela una profunda crisis de las instituciones políticas, de los partidos, de los canales regulares de participación política. Y que la presidenta Josef venga a respaldar, a refrendar esa movilización, a mí me causa cierta inquietud. En tercer lugar, la figura todavía presente de Lula da Silva, quizás próximo secretario general de UNASUR, pero además convertido en el oráculo al cual se invoca en los momentos de crisis y que ha dicho que solamente un estúpido no podría estar a favor de las protestas. Y por último, detrás de todo esto, no estamos ante uno de esos síntomas que podría presagiar el hecho que algunos hemos sospechado de que Brasil es quizás una burbuja geopolítica y que a pesar de ser una tierra de promisión, como dijo el general Chao de Gol, es el país del futuro y siempre lo será. Pues vamos a ver si ese es el panorama. Mauricio, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Sí, gracias. ¿Está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. O lo amplío un poco más el panorama. Sí, estoy de acuerdo y simplemente añadiría una cosa. Yo creo que muy en el fondo lo que subyace en la crisis tiene que ver con una contradicción constante en Brasil y tiene que ver con el hecho de reflejarse como una potencia, proyectar esa imagen de interlocutor del sur, pero todavía un estado en el que subsisten enormes contradicciones, no tanto como antes, ¿no? Y creo que lo que menciona Andrés es prudente. La imagen de Lula, si lo ha en buena medida, es respetada porque logró lo que muy pocos latinoamericanos han logrado, presidentes me refiero, y es una reducción considerable del coeficiente de Gini, es decir, de la concentración del ingreso. A pesar de esa reducción, Brasil no sale un poco de esa paradoja, a pesar de un poder blando, digamos, espectacular para conseguir Juegos Olímpicos, mundial, incluso actualmente. Y ya vamos a hablar de eso porque no sé qué tanto eso está influenciando, lo están diciendo ya varias personalidades en Brasil, el tema de los sobrecostos y lo que eso significa. Pues tengo entendido que esa es un poco, digamos, la gota que rebosa la copa, la gota que rebosa para la crisis. Literalmente. Sí. Así se abre lo de los transportes, ¿no? A ver, una cosa, sí, una cosa es prender la mecha, que puede ser el detonante, lo que mucho llama subir las tarifas del transporte. Pero hablemos de lo que significa estar en plena copa, confederaciones y un mundial de fútbol. Ya han salido figuras a decir, mire, Brasil no está para estar haciendo mundiales de fútbol. Aquí hay que invertir en educación, hay que invertir en salud, hay que cerrar todavía mucho más la brecha y la desigualdad. Víctor, ¿usted cómo ve lo que está pasando en Brasil? Pues hombre, la moda de las primaveras se junta con la moda de las grandes edificaciones inútiles con el paso del tiempo. Para los mundiales de fútbol, las grandes obras que se hicieron en Barcelona, que se hicieron en Sevilla y que después uno dice, bueno, ¿y con esto qué hacemos? Entonces entran en un proceso de reingeniería para darle algún tipo de valoración. Pero yo quiero retomar, subrayar algo de lo que dice Andrés, aclarando que en Colombia no tendremos primavera, sino ola invernal, que es como se produce también una trivialización de la idea del indignado. O sea, ya España, Turquía, es decir, hay revueltas que ya no llegan a lo que fue Egipto, que no lo veíamos, fue lo que debemos ver en todo lado. Y lo que me llama más la atención es la gran ausencia, con esto no estoy llamando el pensamiento único, de una línea política o ideológica que identifique, que canalice, que articule este tipo de descontento de orden mundial. Que si bien no está articulado en ningún tipo de internacional del tipo que sea, sí preocupa la crítica que están haciendo en Brasil o los estudiantes en Chile o la situación de Turquía, corresponde a un malestar general frente a cómo se da la política a nivel mundial hoy en día. Pero no tenemos una línea que tenían los marxistas o los jacobinos en la revolución francesa. Pero mire, acá hay un elemento, el gobierno está perplejo, Richard, el gobierno no ha sabido cómo asumir. Es decir, Dilma Rousseff se demoró 10 días en hablar, 10 días en dar las declaraciones que dio el día de hoy. Es decir, esto no empezó ayer, no. Ahora, le voy a dar unos indicadores bien interesantes. Mire el crecimiento de Brasil, porque lo tengo acá. Crecimiento de Brasil en el año 2010, 7.5%. Crecimiento de Brasil en el 2011, 2.7%. Crecimiento de Brasil en el 2012, menos 1%. Y ahora estamos en protestas. Veamos la panorámica. ¿Qué significa esto desde el punto de vista económico? Porque es que pasar de ese modelo que todos nos han vendido y que Brasil es el gran gigante, que es el gran precursor, veamos las cifras. ¿Qué nos dice eso? Pues yo creo que es parte de lo que estaba mencionando. Primero, esto no es una primera. Pero segundo, cuando tú tienes 45 millones de personas que están entrando todos los años a una clase media, que están comprando, es decir, es una economía de consumidor. Brasil se movió no solamente un BRIC, decimos de uno de los países de la mayor proyección de un mercado emergente, pero con toda la promesa de las bioenergías. De combustibles. Un gran ejemplo, sí, biocombustibles. Están sufriendo una especie de Dutch disease. Todo ha sido enfocado hacia la parte energética. Y, bueno, pues ya Brasil tiene que enfrentar, que tiene una clase media gigantesca, que puede, decimos, acabar con las otras clases, de las otras clases medias en América Latina, por su capacidad de compra, de importación de electrodomésticos. Ellos se endeudaron, Brasil se endeudó de una capacidad impresionante, que ya, es decir, el tema de la Copa Mundial, el tema de las Olimpiadas, es un foil, es un espejo, es un espejismo. Usted menciona a Lula, acá hay una estela de corrupción. Detrás del escándalo del mensalado, por supuesto. Que, digamos, viene, Brasil nunca ha tenido unas instituciones, una cultura política sólida. Es decir, hace la transición a la democracia, hay unos experimentos de transición, viene el periodo de Fernando Collor de Melo, que es fatal para la democracia brasileña, para el sistema de partidos, para la credibilidad del sistema político. Hay un repunte con Fernando Enrique Cardoso, viene Lula. Es lo mismo que dio las bases para que Lula pudiera también... Por supuesto, el padre de lo que Brasil ha logrado es, sin duda, Fernando Enrique Cardoso. Pero a lo largo del gobierno de Lula, hay unos episodios de corrupción muy graves. La nómina de ministros de Lula, por ejemplo, que terminaron implicados en el escándalo de Mensalón, Mensalón es mensualidad, es un sobrepago que recibieron algunos de estos funcionarios. Por supuesto que contribuye al deterioro aún mayor de esa cultura política, que se vio reflejado en las elecciones del Parlamento Brasilero, donde resultó elegido incluso este payaso que no estaba probado que supiera leer ni escribir, y que representa ese descontento. Ahora, Richard menciona algo muy importante sobre el papel que juega aquí la clase media, y eso es fundamental. Aquí no están protestando los que no tienen, aquí no están protestando los excluidos, están protestando los que empezaron a tener, los que empezaron a ser incluidos, y la velocidad de inclusión, la velocidad de incorporación de sus actores sociales es inferior a la de sus expectativas. Y Brasil se enfrenta frente a esta puesta en escena un poco potentimiana de la Copa Mundo, de los Juegos Olímpicos, cuando su infraestructura crítica sigue rezagada, cuando no es un país competitivo, y su institucionalidad es todavía más deficiente. ¿Eso qué nos representa frente al gigante que nos han vendido? Porque acá hay una imagen, y es que Brasil jala a la región, lo jala a través de Mercosur, lo jala a través de su influencia, ¿eso qué significa? Bueno, yo estoy parcialmente de acuerdo con algunas cosas que se han planteado, yo creo que Brasil sí es un referente internacional, es indudable que en algunos estados de Asia, de África, en Europa y en Estados Unidos, hay una suerte de reconocimiento expreso, muy espontáneo de Brasil como interlocutor de la región, que otros estados de la región no lo reconozcan es indudable, México, Argentina, incluso la misma Colombia no lo hace, pero para un poco para revertir a Andrés, yo creo que Brasil sí tiene una cultura política consolidada, y tengo otra lectura de la crisis de Fernando Cordemelo, el salto de Brasil que consolide su democracia, es haber sido capaz de que lo de Cordemelo no hubiese terminado en un golpe de Estado, cuando la democracia brasileña era claro, la democracia brasileña en el 92 tiene muy poco, la Constitución la han aprobado cuatro años antes, muchos decían, ahora sí los militares tienen la excusa perfecta para volver, y lo que uno ve es una transición dentro del marco de la Constitucionalidad, Fernando Cordemelo, Itamar Franco, luego Fernando Henrique Cardoso, y creo que el que le da el prestigio global a Brasil, sí es la silva, Fernando Henrique Cardoso digamos que da los cimientos, pero el que le da la visibilidad, pero usted pone un elemento interesante, cuando hablamos de Lula estamos hablando del PT, Partido de los Trabajadores, ¿qué está pasando entonces ahora? porque la continuidad no solamente fueron dos periodos de Lula, estamos hablando de Dilma Rousseff y posiblemente otro periodo, en ese marco que significa para el Partido de los Trabajadores, y para la estabilidad política de la izquierda, una izquierda moderada en América Latina, que ha sido un referente no solamente lo fue para Venezuela, lo ha sido para Uruguay, lo ha sido para Argentina, y lo ha sido para todos, ¿es una crisis política o es una crisis económica? ¿Qué es, Líctor? Hombre, yo siempre he creído que el carro de la economía va primero, que el carro de la política, y en eso es pronto una distancia de algunos, hay una cosa bien interesante, y es el referente de Brasil como actor internacional en la región, mientras tenemos unas posturas absolutamente radicales, o provocadoras como el caso de Chávez, o un modelo mucho más pensando hacia adentro, como el caso de Bolivia, de Evo por ejemplo, el caso de Brasil pretende por un lado resolver una agenda social, en muy corto tiempo, que es el gran reto de Lula, con aciertos y desaciertos, pero que genera unas expectativas dentro de la población, y esas expectativas no son gratuitas, porque eso pasa finalmente a una cuenta de cobro por las expectativas creadas. Y dos, el modelo regional en términos de generar un tipo de pelea, por cual es la vanguardia de esa nueva izquierda latinoamericana, sin duda el Partido de los Trabajadores cumple un papel importante, sin embargo, cosas como los sin tierra dentro de Brasil, siguen siendo una agenda pendiente, algunas minorías indígenas siguen sin ser atendidas de una manera adecuada, entonces el problema es como generan unas expectativas, y a la vez planteamos, un estado social, o un estado benefactor, o que le queramos llamar, desde la política social de Lula, pero a la misma vez desarrollar una política, que le permita incrustarse en el mercado internacional, que en último es hacerle coqueteos al neoliberalismo, esas tensiones pasan a una cuenta política interna. Esto no va a parar, y quiero que empecemos a buscar las conclusiones de este tema, para que vayamos a los demás. Richard, esto no va a parar, por supuesto, los procesos que están en curso, esto no va a parar el mundial, esto no va a parar el gobierno de Lula, o sea, ¿a dónde va a derivar estas protestas en su opinión? Creo que pacíficamente, yo creo que Brasil ha mostrado como ejemplo, sí, regionalmente, que tiene una capacidad, realmente en el fondo, de ser una sociedad muy cohesiva, muy inclusiva. Tienen un país de una diversidad impresionante, etnia multicultural, fue un país que entregaron casi su monarquía pacíficamente, es un ejemplo de mostrar ante el mundo, que van a protestar, se están protestando por todo en este momento, pero muy diferente a lo que estamos viendo en las primaveras, en el Medio Oriente, esto no tiene un ingrediente político, ni étnico, ni de influencias de otros países, que están tratando de tumbar un régimen, es una manifestación de identidad, yo creo que Brasil en este momento está llegando, una adolescencia, se están dando cuenta de que la adolescencia, no es una época feliz, que tienen que pagar más, que tienen que sufrir más, este momento de crecimiento, nadie les va a llegar con la chequera grande, que se vendió la idea que van a ser del primer mundo, están viendo otros países llegando al primer mundo más rápido, seguramente que ellos, como Chile de alguna parte, y están entendiendo de que no todo su futuro depende de la riqueza minera. Vamos a ir a la pausa, y les voy a dar la oportunidad a ustedes también, de que puedan dar sus conclusiones sobre el tema de Brasil, hagamos la primera pausa y ya regresamos. Es una súplica de la sociedad contra la corrupción, que está arruinando el país, reconozco que algunas de las ideas por parte de los manifestantes son erróneas, yo no las apoyo 100%, pero creo que de alguna manera la sociedad se cansó y va a decir algo. Regresamos a 360, Bueno, déme sus conclusiones. Tema Brasil. ¿Usted esto lo ve prosperando o esto lo para? Bueno, sin duda es un síntoma de que algo está pasando en Brasil y uno no debe subestimar nunca ningún síntoma. Sin embargo, tampoco creo que deba uno sobreestimarlo. Me parece que esto llama la atención sobre esa especie de esquizofrenia a la que se enfrenta Brasil en este momento, que Richard llamaba de adolescencia, de ser un jugador global muy ambicioso, muy importante, que quiso con Lula resolver el problema nuclear iraní de la mano de Recep Tayyip Erdogan de Turquía, y por supuesto no lo logró. Pero no son buenas intenciones. Claro, pero hay esquizofrenia de un país que busca una inclusión consensual, una modificación del orden internacional, pero que tiene que poner la casa en orden, que tiene que satisfacer estas nuevas demandas. Es que el cambio de Brasil ha sido tan profundo que lo que tenemos es una pluralidad de actores que están ocupando un espacio y están planteando una serie de demandas que eventualmente el sistema no está en capacidad inmediata de entrar a procesar. Y, por supuesto, Brasil tiene que enfrentar o asumir el desafío que implica transformarse institucionalmente, transformar, por ejemplo, una estructura tributaria, un modelo de asistencia que sirve para sacar a la gente de la pobreza, pero que no necesariamente genera más riqueza ni que mantiene esa clase media. En América Latina, y con eso concluyo, y lo decía un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, hay mucha gente que ha salido de la pobreza, pero hay todavía mucha gente que está en el nivel vulnerable, es decir, gente que ha salido de la pobreza, pero que corre el riesgo de volver a ella. Y ahí hay una señal de alarma. Tenemos conclusiones. Dos cosas en 20 segundos. La primera, yo creo que hay que separar lo interno de lo externo. En cuanto a lo interno, yo creo que es indudable que el margen de maniobra de Dilma Rousseff se va a reducir, por más de que no vaya a haber una revolución, en eso coincido con lo que se ha plantado. Y lo segundo, yo creo que Brasil sí se va a seguir proyectando, no creo que la crisis empañe su proyección internacional. Ni lo que viene, ni el mundial, ni nada. No, todo lo contrario. Yo, de hecho, veo a Brasil en 30, 40 años con un asiento, como representante permanente. En el Consejo de la Vida. No en el corto plazo, ¿no? Pero sin el rato. Bueno, pues vamos, señores, a otro lado. Vamos a Irlanda del Norte. Ya se acabó la cumbre del G8, pero se habló mucho y se hablaron de varios temas. Y de los temas puntuales de los que se hablaron. Uno, fundamentalmente, fue el tema de paraísos fiscales, el tema del secuestro. Y de todo eso podemos hablar mucho. Vamos a hablar del más importante, que es Siria. Víctor, el G8 y las conclusiones de Siria, ¿cómo lo vio usted? Para mí es una gran decepción. Yo he sido defensor desde hace dos años de la necesidad que la comunidad internacional actúe en Siria. Cuando llevábamos mil muertos, dos mil, cinco mil, hoy estamos hablando de cien mil muertos, cuatro millones de desplazados, más de millón y medio de refugiados, cantidad de personas detenidas y torturadas, y la comunidad internacional todavía se pregunta qué hacer. Entonces, es una gran decepción, porque esperábamos que los acercamientos que se dieran en las negociaciones bilaterales, o los diálogos bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, dieran alguna luz a un conflicto, donde sabemos que la paz no va a venir desde adentro. Lo que ya hizo la Liga Árabe fracasó, los observadores internacionales del año pasado fracasaron, Kofi Annan fracasó, Nación Unida fracasó, y por tanto, yo sí creo que todo lo que hemos hablado de la responsabilidad de proteger, del Never Again, de lo que vimos en Ruanda, lo que vimos en Darfur, requiere una postura seria de la comunidad internacional, bajo la idea de la responsabilidad de proteger. Y por tanto, es muy doloroso para el pueblo sirio, bueno, anoche estaba hablando con unos sirios vía Sky, y es muy doloroso lo que ellos están diciendo, en el sentido de que estamos desprotegidos, la comunidad internacional nos ha abandonado. Pero, se lo planteo en otros términos, el senador republicano John McCain, había bajado, ha estado en las mismas zonas que ha estado usted, se ha reunido con los rebeldes sirios, ya he dicho, hay que financiarlos, hay que armarlos. Evidentemente hay una gran postura internacional frente a ese tema. ¿Hay que hacerlo? Sí. Hay que hacerlo, su opinión hay que hacerlo. Ahora, hay que hacerlo, pero más con el estilo de lo que fue Libia, si me permite, es un pragmatismo político, que de lo que fue Afganistán. ¿Ustedes están de acuerdo? Que de lo que fue Afganistán. Yo no. Yo sé que no. Yo sé que no. ¿Ustedes están de acuerdo con muchas cosas? ¿Ustedes por qué no están de acuerdo? Yo sí están de acuerdo, bueno, básicamente por dos razones. La primera, porque los antecedentes de intervención son pésimos. Víctor, de hecho, menciona Ruanda, mencionemos Chebrenica, mencionemos Libia. Entonces, ellos son casos en que la comunidad internacional ha intervenido y el escenario es peor. Y, en segundo lugar, yo me pregunto por qué Japón, por qué Estados Unidos, por qué Francia, por qué Reino Unido van a decidir por el destino de los sirios. Eso me parece una contradicción enorme. Y, tercero, no hay parámetros, Víctor. Porque tú y yo estamos de acuerdo en que, por ejemplo, se iba a haber intervenido cuando Israel bombardeaba a los palestinos totalmente indefensos. Entonces, yo me pregunto por qué hay en Siria y no en Gaza. Hace muy poco, hace nada desde el año pasado. Mire, veamos justamente declaraciones sobre el tema sirio, presidentes de G8. En nuestra opinión, cualquier decisión de suministrar armas a la oposición basada en acusaciones no confirmadas sobre el uso de armas químicas solo desestabilizaría la situación. Evidentemente, el señor Vladimir Putin no está muy contento con que vayan a financiar a los rebeldes abiertamente. ¿Usted comparte lo que está diciendo? ¿Richard comparte lo que está diciendo Víctor o no? Richard. Bueno, yo creo que hablar de los rebeldes todavía está el gran incógnito. ¿Quiénes son los rebeldes? Yo creo que cuando uno va a los frentes en Alemania... La comunidad internacional dice que los rebeldes son los buenos. Bueno, es que son los buenos, pero eso es una forma muy simplista. Es como decir que cuando los periodistas van a los frentes en Siria, son también los buenos, pero todo el mundo está metido en las frentes. Yo creo que el tema de Siria se convirtió en una guerra proxies. Siria no es el caso en el Medio Oriente. Realmente nadie está jugando con el tema de que los rebeldes van a tomar... A ver, 93 mil muertos según la ONU. Según la ONU, 93 mil muertos. Ahora, le voy a dar otras cifras. La OTAN dice que el señor Bashar al-Assad cuenta con el 70% de respaldo popular. Sí, exactamente. Entonces, estamos tomando el caso Alepo o estamos mirando a un país como Siria. El conflicto siria ya influenció el tema de Irán. Está presente todos los días en las calles de nuestro país, Turquía, en este momento. Donde, claro, se vuelve otra vez de surgir el tema de un primo. A ver, ¿cuánto de esto realmente está haciendo? Hicimos una... Cuando en McCain se habla de armar rebeldes, ¿quién está armando? Está armando la misma gente que son los... Puntual. ¿A usted le parece buena idea que los armen o no? No, para nada. Para nada. ¿A usted le parece buena idea que los armen? Uno entrega las armas y nunca sabe qué pasan con ellas. Y aquí no hay a quién entregárselas. Es decir, hay una masa amorfa en la que convergen muchísimas tendencias de distintos matices. Es decir, a la cual no se le puede aplicar ningún tipo de control. Pero yo quisiera señalar un par de cosas sobre lo que dice Víctor. Uno dice muy fácilmente comunidad internacional, pero es algo que yo nunca he visto. Es decir, que sea la comunidad internacional, yo no lo he visto. Y por otro lado, la comunidad internacional está dividida, tan dividida como está Estados Unidos, que no está muy seguro tampoco de qué hacer. Se ha hablado de armar a los rebeldes, pero se habla de armas cortas y ligeras, las cuales no van a producir ninguna alteración en el balance de fuerzas con el régimen. Vámonos más a fondo. Es decir, lo que va a aumentar es la carnicería. Yo quiero ahora... Entonces, perdóname, Víctor, si termino ahí. Entonces, digamos, eso no está en absoluto nada claro. Y bueno, lo que vemos es a un presidente Barack Obama que ha quedado encerrado en sus propias líneas rojas. Cuando uno traza líneas rojas, tiene que saber muy bien dónde las trazan, para quién las trazan y para qué las trazan. La línea roja, y aquí se los pregunto a ustedes, dentro del propio discurso, los Estados Unidos dijeron que la línea roja es usar armas químicas. Esa es la línea roja. Si cruzan la línea roja, gazarín o lo que sea, inmediatamente tenemos la vía libre para hacer cualquier tipo de operativo. Supuestamente, porque no está comprobado, ya las usaron. Y ahí están. Yo quisiera responder, aquí estoy en infinita minoría, así que voy a tratar de responder algunas cosas. Lo primero, yo no creo la idea de que el Ejército Libre es sirio, o de que las fuerzas rebeldes son una cosa morfa. Pero también hay una idea de querer crear una caricaturización de los rebeldes que no es tal. Cuando uno se reúne con los comités locales, por ejemplo, hay un trabajo de base, una capacidad de movilización, de logística, que cuidado, no se puede desconocer. Yo no estoy negando la presencia de la Nusra y de los grupos Pro Alcabeda, pero estoy diciendo, el grueso de los rebeldes están cumpliendo. Cuando uno habla con refugiados, quienes están evacuando refugiados son el Ejército Libre Sirio. En Cusair, quien trata de evacuar 1.500 heridos, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, que necesitaban evacuación, fue el Ejército Libre Sirio. Entonces, no hablemos de una cosa morfa que no tiene una lógica militar. Hoy el general Salim Idris, hace pocas horas, dijo, queremos que nos armen a nosotros, porque consideramos que somos unos voceros varios. Primera cosa. Segunda cosa importante, en Ruanda no entraron, cuidado. Y ahora decimos, ¿por qué no entraron? Eso que tú llamas indefinido comunidad internacional para hacer algo en Ruanda. La pregunta a mí es, ¿cuántos muertos necesitamos? Porque el problema es que nosotros no podemos renunciar al discurso de los derechos humanos sobre texto de la geopolítica. Pero, les pregunto. Nos quedamos con los muertos acumulándolos a un lado con el debate geopolítico de la Guerra Fría, y entonces al final no damos recuerdos. Y lo último, cuando yo planteo la intervención de la comunidad internacional, cualquiera cosa que yo sea, no estoy planteando una intervención ni que viola derecho internacional humanitario, ni que repita las experiencias nefastas de Irak y de Afganistán. Pero creo que en Libia es un modelo interesante de seguir donde ahora los libios... Bueno, ustedes me dirán. A ver, yo lo que quiero decir es, una vez los libios, la Naciones Unidas actúa en Libia. El 31 de octubre se reúne, se retira, y lo que pasa ya es problema de los libios. Pero no podemos culpar de eso a la comunidad internacional. Yo no sé, ustedes son una verdad, pero espere un momento. Vamos a ver declaraciones también de David Cameron, primer ministro del Reino Unido, frente al tema de Siria. No es un secreto que hay diferentes puntos de vista alrededor de la mesa del G8, pero todos comparten un interés vital en llevar este conflicto a su fin y ayudar al pueblo sirio para lograr lo que quieren. maximizar la presión diplomática para atraer a todos los lados de la mesa tan pronto como sea posible, para respaldar a Ginebra dos procesos que entrega un órgano de gobierno de transición para Siria con plena autoridad ejecutiva. Una vez más, eso era algo que escapaba en las últimas semanas, pero los trajimos a la mesa y acordamos aquí mismo en el G8. Creo que es impensable que el presidente Assad pueda jugar algún papel en el futuro gobierno de este país. Él tiene sangre en sus manos, ha utilizado armas químicas, pero lo que importa en términos de llevar esto juntos es esta coalición internacional para respaldar la transición. Es decir, bien, ahora vamos a seguir adelante con el proceso de nombrar a las personas del régimen, de la oposición que pueda sentarse y hablar acerca de una autoridad de transición que tendrá el poder en Siria, que tendrá, como habíamos acordado, potencia. Mauricio, David Cameron encabeza una de esas posturas de la intervención. Se ha moderado, y se ha moderado, y la pregunta que yo le hago es basada en lo que está diciendo Víctor. Dice que Libia funcionó. ¿A usted le parece que la comunidad internacional, usando por Cameron, el señor Hollande, el señor Obama, quieren aplicar la misma política que usaron en Libia, en Siria? ¿Es viable hacerlo? ¿Una zona de exclusión aérea y todo lo que eso implica? Son dos escenarios diferentes, pero para responderla, Víctor, muy puntualmente, en Sharonica había cascos azules de nacionalidad holandesa que no hicieron nada cuando paramilitares serbios mataron a 8 mil personas. En Kosovo, sí intervino la atendida directamente, y fue responsable de los excesos en el uso de la fuerza. Francia intervino en Costa de Marfil, la famosa operación Likogna, que no solucionó, por lo contrario, terminó por agravar la crisis de Marfil. Entonces, digamos que no coincide un poco como con el banco de datos que tú manejas, porque creo que no es representativo, digámoslo así. En segundo lugar, me parece totalmente contradictorio que esos señores líderes de Occidente que sí tienen las manos manchadas de sangre, como Bush, Blair, porque son políticas de Estado, lo que han mantenido Aznar en Medio Oriente, vengan ahora a decirle moralmente a Bachar Al-Assad lo que debe hacer o no. A los rebeldes, de los que tú hablas, por ejemplo, se les propuso un plan de paz y, de hecho, Bachar Al-Assad dijo, yo me voy en 2014, para las próximas elecciones. Los rebeldes dijeron no. Y yo coincido contigo, hay unidad de mando, yo lo conseguí. Tengo que ir a la pausa. Pero fueron intransigentes y fue un error catastrófico. Tengo que ir a la pausa y volvemos al debate, hagamos la pausa y ya regresamos. Ginebra es la posibilidad de una transición política. Ginebra es un deber para todos nosotros, para ejercer presión sobre el régimen sirio y en lo que a nosotros respecta, en la oposición siria, para que todas las partes interesadas lleguen a la mesa de negociación, no solo para estar en la mesa, pero para encontrar una solución política a través de esta transición. Del mismo modo, con respecto al uso de armas químicas, por supuesto, condeno el uso de armas químicas, que era el mínimo. Pero también se ha estado de acuerdo en que una investigación internacional será dirigida en Siria con el fin de obtener la confirmación del uso de armas químicas y el informe se dará al Consejo de Seguridad. Regresamos a 360. Señor François Hollande. Con su país en una economía en frifo, en una caída impresionante. Es que todo lo que estamos viendo acá me parece a mí que es un gran cosa mediático, que están hablando, un poquito como el tema de Europa consolidado contra él. Lo que quieren es mostrar la palmaíta a Turquía y decir, mira, no te vamos a dejar, no te vamos a abandonar, porque para ustedes es centrar... Somos pragmáticos en algo. Esto es el G8. Es decir, aquí están los ocho grandes. Si no es el Consejo de Seguridad... Bueno, bueno, pero aquí no están los embajadores sentados del Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí están los jefes de Estado. Están reunidos. Y realmente pueden, como vimos en las imágenes del señor Vladimir Putin, se trae con Obama al lado y decir, bueno, no es los embajadores, hablemos los dos directamente de los intereses de cada país en Siria. Si en el G8 no se resuelve, no hay un consenso real sobre lo que puede hacer en Siria, sobre lo que se debe hacer o lo que la comunidad internacional que usted duda, pues, ¿en dónde se puede hacer? Esa es la gran pregunta que yo les formulo. Entonces, ¿esto va a quedar viciado de fondo? Entre otras cosas porque en el G8 no está China. Y en el Consejo de Seguridad el veto doble ha sido siempre Rusia y China en materia de Siria. Es decir, ahí hay un jugador que falta. El G8 finalmente es representativo de eso que uno pudiera llamar diplomacia de club, que tuvo algún sentido, en el cual el club tenía una agenda. En la década de los 90, por ejemplo, fue fundamental para hacer la transición, la caída del comunismo, promover el libre mercado. Pero hoy ni siquiera parecería tener una agenda. ¿Y dónde están los resultados de esta cumbre del G8? En cosas relativamente menores, aunque importantes, como el tema de la evasión fiscal y la regla sobre no pagos y cuestiones de terrorismo que se caerá en cualquier corte de derechos. ¿Es una papa caliente, Siria? A ver, como el tema de Siria es el que nos convoca, yo creo que, volviendo a tu casuística, el problema es que la intervención internacional no es una fatalidad. Hoy por hoy, Libia puede estar bien o mal, pero nadie puede decir es culpa de alguien extranjero. Los libios están decidiendo cómo arman o desarman su país. Eso es lo que yo estoy pidiendo para Siria. Por tanto, ellos están decidiendo libremente, y eso es lo que yo espero para Siria. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, cuando se usan armas químicas hay una intencionalidad. ¿Podríamos, y con esto no estoy haciendo una exageración jurídica, estar hablando de un genocidio? ¿Podríamos, como especie humana, quedarnos quietos frente a un genocidio? ¿O únicamente respondemos con el ajedrez internacional a las preguntas locales de una población que ya ha puesto 100.000 muertos? Víctor, pero también es un planteo distinto. Veamos el caso, por ejemplo, del señor Gaddafi, no lo podemos mencionar porque terminó muy mal, pero el señor Saleh en Yemen, terminó indultado, y terminó amparado con la comunidad interés. Hablemos de son Ben Ali, está exiliado en Arabia Saudita. Si miramos el panorama de lo que puede significar Bashar al-Assad, muchos pensarían, y pienso yo, les pregunto a ustedes, señor Mackey, ¿le gustaría verlo como terminó Gaddafi? ¿O en la Corte Penal Internacional? ¿Se llegará a un acuerdo diplomático, político, sobre el cual el señor Bashar al-Assad entrega el poder y hay una transición de poder en Syria? ¿Usted lo ve de esa forma? ¿Usted lo ven de esa forma? ¿Cómo lo ve usted, Mauricio? De una manera muy corta para cerrar la palabra, Andrés, eso ya lo propuso el régimen de... No lo quiero defender, pero ya lo propusieron. Propusieron un plan de paz, propusieron un plan de elecciones y fue la oposición la que dijo que no. La última cosa con respecto a Libia, si lo de Libia funciona tanto que fue lo de Christopher Stevens, que fue lo del embajador norteamericano asesinado, pues, digamos, a sangre fría, en plena post-intervención de la OTAN. Y yo digo que si se siniera un embajador de un Estado como la principal potencia mundial, ahora hasta qué punto la situación post es caótica. Yo sigo sin encontrar el... La milicia que atacó en Benghazi, la embajada, fue expulsada por la misma población 15 días después en una marcha que hicieron personas de la sociedad civil y los expulsaron de ahí. Por ejemplo, parece muy revelador. A mí me parece muy revelador que la población civil sea capaz de hacer una marcha y confrontar unas milicias. Eso es construir democracia. Yo hasta hace algún tiempo creí que, como en un cuento de Italo Calvino que se llama El Rey Oye, Bashar al-Assad estaba ya oyendo los ruidos de su caída. Pero hoy mismo no lo veo igual de claro. Creo que, lamentablemente, digamos, porque uno no puede suscribir una indiferencia frente a lo que está sucediendo en Siria, lamentablemente lo que va a resolver esto es el balance de fuerzas sobre el terreno militar. Hay unos actores que no hemos mencionado, tal vez Richard mencionó esta proxy war que se está formando en Siria, con Hezbollah, con Irán involucrado. Creo que, lamentablemente, desde el punto de vista humano, no hay una condición, un clima político internacional. Para lograr ese consenso. Y yo creo que, definitivamente, tenemos elecciones en Irán la semana pasada. Son sumamente importantes en ese manejo con Siria. El apoyo no se lo van a quitar. Y, definitivamente, nadie ha hablado de Jordania últimamente. Es decir, hacer un regime change en este momento, como lo están proponiendo el G8 con Assad, en este momento no lo estoy viendo. Le estoy viendo una cosa muy inútil. Pero entonces, si usted no lo ve, ¿qué va a pasar con los muertos? ¿Va a seguir la lista creciendo diariamente? ¿200? ¿300? ¿400? Yo creo que la misma oposición va a llegar a un punto de inercia y va a haber una negociación interna, y mucho de eso va a jugar, no con una G8, de un club de presidentes que están perdiendo control de sus economías internas. Eso me preocupó. Que está la gente del proxy de, precisamente, Jordania, Yemen, no Yemen, perdón, Qatar, y todos esos países, Kuwait, y que van a meterse en ese punto de inercia. Yo termino con una cosa. Hace un año tuvimos un debate similar, Hassan. Espero que en un año no estemos los mismos sentados diciendo, hombre, 400 mil muertos en Siria, la comunidad internacional debería intervenir. Bueno, y ojalá no se hace. Ojalá no se hace. Vamos a cambiar de página, porque aquí vamos a hablar de un tema que tiene trascendencia. Tiene trascendencia. Y la trascendencia es muy clara. Ahora, cuando los Estados Unidos decide intervenir en Afganistán, el tema de la persecución a Al-Qaeda, pues, estaba el régimen talibano. Eso fue hace 12 años. Resulta que los plazos que se fijaron, los sabemos todos, del retiro total de tropas de la OTAN de Afganistán es el 2014. Estamos a un año, a menos, a unos meses, seis meses. Ya hoy se entregó prácticamente el control a las fuerzas afganas. Ustedes me dirán si creen que esas fuerzas tienen capacidad de asumir el control o no del país. Pero el tema de fondo es que van a volver a negociar con los talibán en Qatar, en Doha. Han estado negociando. Bueno, han estado negociando. Ahora, ahora, hay unos que no han sido tan formales porque no han aceptado, se han parado de la mesa. No es La Habana, es otra cosa. Pero acá vuelven ya formalmente a sentarse. ¿Usted cómo ve ese punto, Andrés? ¿Es volver al punto inicial? No, yo creo que es un ejercicio de realismo. Es decir, los talibán son un actor político fundamental en el futuro de Afganistán. El señor Hamid Karzai tendrá tarde o temprano que irse. Es un personaje incómodo para todo el mundo, que ha recibido pagos extra de la CIA, que le ha jugado doble. No, es un tipo muy hábil que ha estado jugando doble, aprovechando de todos los lados. Y mientras tanto, Afganistán parece estancado en una situación muy crítica. Mire, las Fuerzas Armadas de Afganistán han pasado de 40 mil efectivos hace seis años a casi 350 mil, que han sido entrenados mal que bien por las fuerzas de la ISAF, que ahora les han entregado el control de la población. Pero la gobernabilidad de Afganistán tiene que incluir a los talibán. Y ahí hay un ejercicio que tendrán que hacer, y es frustrada esa expectativa neoconservadora de Bush, del cambio de régimen también en Afganistán, de convertir a Kabul en la Atenas de Asia Central, cuando siempre ha sido más bien la tumba de todos los imperios. En ese ejercicio de realismo hay que incorporar a los talibán y separar también a los talibán como actor político en Afganistán, de todo el tema del terrorismo yihadista global, porque no son lo mismo. Ahí está el punto. El punto es, le vendieron al mundo... Aquí nadie, evidentemente, va a decir que el tema de las restricciones, violaciones a los derechos de la mujer, lo arcaico que pueda ser el modelo talibán, pero se vendió la idea de que el talibán era al-Qaeda, que se iba a acabar con el talibán. Y ahora se toca sentarse en la mesa con el talibán y volver a decir, señores, pasaron 12 años, nosotros nos vamos de acá a las carreras, y por favor, negociamos. A ver, la preocupación de ese diálogo no obedece a la situación ni de las mujeres, ni de la economía afgana. De hecho, el último informe del Senado de los Estados Unidos mostraba que el 97% de la economía afgana depende o de la presencia de tropas o de la cooperación internacional. Es decir, una vez salga la comunidad internacional de aquello, se van a morir de hambre, literalmente. Su economía es pésima. Es una heroína, ¿no? Sí. Bueno. Un millón y medio, perdón, un millón de consumidores internos. O sea, el problema realmente es grave. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? En un ataque de pragmatismo dice, negociemos y ustedes se quedan. ¿Por qué? Porque la idea de crear unas fuerzas armadas que reemplazaran a las fuerzas locales fracasó el año pasado cuando, como recordamos, se dedicaron a hacer cursos para formar policías afganos, y al final de cada curso, dos o tres policías afganos mataban cinco o seis soldados norteamericanos. Y después de cincuenta y cuatro ataques, el Pentágono dice, no me hagan ni un curso más porque esa vaina es suicida. Entonces, lo único que les queda como alternativa es juguemos la carta de la paz, no porque les preocupe Afganistán, sino porque quieren retirar de la manera más decorosa sus tropas. ¿Usted cree que sirvió la intervención en un sí, uno? No. ¿Usted la ve como un fracaso? Total. ¿Usted también? Yo no haría un juicio radical. Habría que mirar en qué aspectos han pasado cosas en Afganistán. Que no vaya a ser en un año, nos entramos a hablar sobre el balance. Entonces, ¿a usted le parece que la intervención de la OTAN, porque recordemos también que el señor Bin Laden terminó fue en Pakistán, y lo terminaron dando de baja fue hace muy poco relativamente, después de ocho años, nueve años de cacería. ¿La intervención de la OTAN en Afganistán fue exitosa? No, coincido plenamente con Víctor en que no se puede considerar como exitosa. Yo pensaría que desde el punto de vista militar, si estuviéramos en enero de 2002, la batalla de Toragora cuando se derrocó al régimen del Mula Omar, se dijo, bueno, ya, no le queda mucho a Osama Bin Laden, pero me parece que quiere desligar lo militar, lo estratégico, y ese ciclo se cierra obviamente con la muerte de Osama Bin Laden, de lo político, la apuesta por Hamid Karzai, como dice Andrés, es un completo desastre. Ahora la comunidad se da cuenta de la importancia de dos actores, uno, Pakistán, la apuesta por Musharraf también fue un desastre, Pakistán digamos que nunca se va a comprometer, verdad, a controlar su frontera por el problema que tiene en el Baruchistán, y para finalizar, me parece que yo soy un poco más optimista con respecto a la eventual presidencia de Rouhani en Irán, me parece que el papel de Irán es, de hecho, el Departamento de Estado ha insistido, o varios sectores del Departamento de Estado han insistido en la inclusión de Teherán en una resolución a largo plazo del tema afgano. Ahora con este nuevo presidente me parece que es mucho más... Que eso es viable. Por eso me parece que... Usted menciona un elemento que quiero resaltar sobre la mesa, usted menciona Pakistán, quiero que veamos después de la pausa cómo podrían esos actores, ya hablamos de Qatar, Pakistán, por supuesto los Estados Unidos, mediar o no dentro de una negociación viable con los talibán. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nuestro alto Consejo de Paz viajará a Qatar para discutir las negociaciones de paz con los talibanes. Esperamos que nuestros hermanos entiendan que las negociaciones para el progreso de paz se trasladarán a Afganistán. Antes de que fuéramos a la pausa, les preguntaba yo por el factor de lo que son los países garantes mediadores. Pakistán, el rol que ha tenido los Estados Unidos, Qatar. Pero también quiero lanzarles de una vez la pregunta. ¿Ustedes creen que dentro de los acuerdos que hay, dicen, en Afganistán hay una nueva constitución? Porque pues uno no puede crear una democracia estilo occidental, es decir, una nueva constitución. ¿Ustedes creen que los talibán van a respetar esa constitución? Bueno, yo no creo que es ya cuestión de la constitución. Yo creo que vuelve, decimos, a 12 años, esto una generación larga para unos cambios fundamentales ya dentro del país. Estoy completamente de acuerdo. Que Karzai también es un líder de proxy de Dick Cheney. Él fue puesto ahí para, decimos, tratar de suavizar los intereses de Estados Unidos en la zona. Los grandes jugadores en este momento, es decir, con o sin constitución, va a ser los nuevos suizos de la paz, que es Qatar. Pues aquí el señor acaba de mencionar a Mulao Mar, y el señor Mulao Mar todavía está vivo, no lo han casado. Y no lo van a casar. Y ya como ya con la película de Obama, Osama, y cómo lo capturaron, y cómo lo mataron, ya terminó ese capítulo de la historia de Estados Unidos. Hay una cosa bien interesante, ¿no? Cómo Qatar se posiciona cerca jamás para hacerle contrapeso a Irán en el contexto palestino, e incluso visita e invierte a Gaza. Hay que ver cómo Qatar es el que se vuelve el cofinanciador de la situación de Egipto. O sea, no queda solo dependiente del Banco Mundial. Hay que ver cómo Qatar arma algunos de los rebeldes de Siria. Y ahora se erige como el pacifista en el caso de Paquista. Es decir, la política internacional de Qatar es empezar a mover los petrodólares que tiene para empezar a incidir en la región. ¿Dónde me deja usted el rol que ha jugado Qatar con Al-Yazir? Para mover y contar la historia... Y el rol que ha jugado en la iniciativa de cooperación del Golfo en el marco de la OTAN. Bueno, entonces, en perspectiva, esos países tienen los intereses, lo acaban de decir, claros, sobre el futuro afgano. ¿Cómo viste la mediación de Qatar entonces? Bueno, yo no tengo muy claro que se trate de una mediación... ¿Lo veo como un garante nomás? Por ahora ha actuado más bien como un facilitador haciendo realidad los acuerdos previos negociados en secreto. Porque en toda negociación hay algo secreto, no solo en las de La Habana, en Noruega. Pero... No, pero si ya lo pensaste. Pero de todas maneras hay unos elementos estructurales en Afganistán que va a ser muy difícil articular en el futuro. La estructura tribal tiene un peso enorme, las estructuras institucionales, constitucionales, todavía no tienen un arraigo. Hay un cambio cultural importante en algunas zonas, por ejemplo, en el tema de las mujeres y de la educación de la mujer. ¿Se puede retroceder en su opinión en ese momento? Pero puede haber, por supuesto, retrocesos, y yo creo que la comunidad internacional ahí va a entrar, de un modo muy realista, a sacrificar estabilidad y gobernabilidad, pactando con el diablo, si es necesario, a cualquier otro escenario. Mire, usted acaba de poner el tema para que nos demos las conclusiones. Se va a la comunidad internacional. Allá no se van a quedar. Eso van a ser exactamente lo mismo que hicieron los soviéticos. Entran y salen. Y no salen porque les gustó. Porque no les gustó. Se van. Cuando se vayan, van a quedar los mismos que estaban, incluidos los talibán. ¿Qué va a pasar con todo ese modelo, esas garantías, ese avance que vendió a los Estados Unidos, la OTAN, que iban a llevar a Afganistán? ¿Hay un retroceso o eso se mantiene? No puede haber retroceso porque no ha habido en realidad de avance. Es decir, no se puede hablar de un Estado que se destruya porque todavía no hay... Pero hay escuelas para niñas. No es un Estado... Que antes no había. No es un Estado fallido porque simplemente no es un Estado. Pensaría yo. Ya para terminar, yo creo que en términos de mediación efectiva no se debería descartar el papel de la India, que ha mostrado interés. No se debería descartar el papel de Irán, insisto. Mucho más que el de Qatar. Yo siento que, claro, entiendo los petróleos, entiendo el argumento, me parece válido. En el tema árabe-israelí es muy diferente que en el tema afgano. Me parece que los grados de legitimidad que tiene Qatar, por lo menos en el tema afgano, son muy pobres todavía. O sea, no tiene suficiente visibilidad como si la tienen otros actores. Pero yo creo que el retroceso ya... Ya. ...peor no puede estar. Conclusiones. Richard. Bueno, yo creo que es una salida que los norteamericanos más que todo estaban tratando de esperar ya. Y es una victoria para Estados Unidos de Qatar. Pero más rápido, no creo que los alemanes, que los franceses, que los canadienses. Todo el mundo ya sufrió, hubo demasiados muertos en 12 años. Eso realmente es un fracaso. Es un fracaso muy triste admitirlo ante todos esos familiares que perdieron sus hijos y sus hijas en esta guerra, que realmente no progresó. No es una... Estoy de acuerdo. Aquí no hubo una sociedad que brincó hacia una nueva apertura económica. Richard, han pasado 12 años de ir a un modelo sobre el cual iban a acabar con un régimen y hoy se sientan a negociar con él. A puertas de seis meses... Yo creo que lo que entra ahora... Eso no es volver al punto inicial. Es un pacto de la... Es un pacto sobre el terror que vamos a ver una disminución fuerte en ciudades como Kabul de las bombas suicidas que hemos visto volando los niños en las calles. No lo ven. Es estabilidad. Los últimos 15 días ha habido cualquier cantidad de ataques. Yo quiero mencionar dos cosas. Uno, insisto en el fracaso por esto. Ahora tenemos, después de la guerra de Afganistán, terrorismo establecido en Irak, que no lo había en el 2003, en Mali, en Somalia y en muchas otras regiones del mundo. Segundo, el 40% del territorio afgano está en manos de los talibán y el 30% en señores de la guerra. Por lo tanto, no hay nada. Y lo tercero, es una economía narcotizada. Mi segunda conclusión es la siguiente. Recojo tus palabras, Andrés. Efectivamente, en el caso de Afganistán se va a sacrificar los derechos humanos de la población en aras de la estabilidad regional. Sin querer comparar Afganistán con Siria, la lógica es la misma. Pero viendo su argumentación... Se llama el mismo político. Pero viendo su argumentación, yo le pregunto, ¿cómo se van a meter en Siria? Porque el modelo de Siria es totalmente diferente al modelo afgano. En el sentido de que una cosa es el ejercicio de poder que hizo después del 11 de septiembre del 2001 Estados Unidos por castigar a un país para sentar un precedente como la bomba en Hiroshima o cualquier otra cosa a el apoyo a un grupo rebelde que yo considero legítimo, organizado, con unidad de mando como tú lo reconocías, que tiene la capacidad de movilizar sobre una agenda justa una propuesta política. Tenemos conclusiones en 30, 40 segundos. Y concluimos este debate. Es una pequeña responsabilidad. Yo muy pequeño. No podemos concluir sobre esta agenda además tan amplia. El mundo está fuera de quicio, suerte maldita, haber nacido yo para ponerlo en orden, dijo Hamlet. Y creo que lo que pasa en Brasil, lo que ha pasado en el G8, que no ha llegado prácticamente a ningún lado a mi modo de ver, en Ginebra nos vemos, y lo que está sucediendo en Afganistán, pues da cuenta de un mundo que vive en un orden relajado que está aparentemente sin rumbo y en el que no es el G8 sino el G0 un poco como diría Ian Bremmer, lo que está funcionando. Aquí tenemos violencia del Pacífico, eso ya es un consuelo. Déjame sus conclusiones. No, básicamente con respecto al tema sirio, la solución no puede pasar igual que en el tema bueno, por debilitar aún más el Estado. Me parece que los antecedentes son suficientemente revelables. Y con respecto a lo de Brasil, creo que esto demuestra una madurez política enorme. Como decía Richard, un salto de una clase media que piensa en otras cosas y creo que a la larga eso es una evolución. Señores, qué placer. Richard, como siempre, un verdadero placer. Mauricio, como siempre, gracias. Andrés y Víctor, se va a repetir muchas veces. Por lo menos las ordinas. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana para seguir debatiendo agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! Gracias.